Yo quiero felicitar el trabajo que está haciendo Roselena con toda la organización que ella representa a fin de que se puedan poner en vitrina, como se dice, a nivel mundial este complejo que tenemos en la parte alta que se llama Rufa. Como ella misma lo ha descrito, nosotros tenemos, por ejemplo, Barranca tiene el orgullo de tener Caral, Huacho tiene Bandurria, nosotros tenemos aquí Rufa y otros activos más. Entonces, por lo tanto, también tenemos que dar a conocer esto al mundo. Lastimosamente no se tiene una puesta en valor como lo ha tenido, por ejemplo, Rufa. Pero vamos a lograr que esto, ahora que está en vitrina del mundo y que van a venir muchos turistas a visitarlos, pues se tenga que mejorar todo ese acceso, se tenga que mejorar todo lo que significa ya la puesta en valor de estas chulpis que tenemos en ese sector. Entonces, yo no me queda más que agradecer el trabajo que se viene haciendo. Eso, como lo repito, es un trabajo coordinado que se está haciendo desde el gobierno regional con las asociaciones privadas. Porque de esa manera tenemos que trabajar. Si queremos desarrollar turismo, si queremos desarrollar la provincia de Guarán, tenemos que involucrarnos todos. No podemos solamente del Estado, no solamente se puede hacer todas las cosas. Yo creo que el sector privado es un aparante importante para el desarrollo de todos los sectores, todos los pueblos. Y es por eso que en ningún momento hemos dudado de que Roselena nos dijo de que queremos trabajar el tema turístico en Guarán porque queremos desarrollar la provincia de Guarán. Por ese sistema, hemos tenido la oportunidad de darnos la mano, como se dice, para poder seguir trabajando. Yo creo que este es el inicio de una serie de actividades que vamos a seguir haciendo. Creo que ya hemos tenido la oportunidad de tener el club peruano con dos eventos importantes acá en Guarán. Se viene el tema del camino del Inca. Se viene el aniversario de Guarán, del distrito de Guarán. Va a haber una reunión importante, la de 15 días, 20 días, aquí en Guarán, con la sesión descentralizada del gobierno regional. Y sería importante que podamos de repente, Roselena, presentar una moción para ese día de repente de que la cueste en valor derruba, por ejemplo. Cómo podemos decirle ahí al Consejo Regional de que así como se ha invertido en otros sectores, se puede invertir en este complejo tan importante que tenemos acá en Guarán. Entonces, yo creo que, como lo repito, vamos a seguir trabajando y tenga la plena confianza, Roselena, el presidente también de la comunidad, de que las fuerzas del gobierno regional y sobre todo las vecinas sanales y guarales están abiertas para seguir trabajando en pos del desarrollo turístico de la provincia.